¡Añoseo! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, a ArunSims. Yo soy Arun y os traigo un nuevo mod review porque desde la salida del pack Los Sims 4 y Días de Universidad han salido bastantes mods que le están dando un extra de jugabilidad al pack y si me dejáis añadir también lo están incluso mejorando. Y es el caso del nuevo mod de Little Miss Sam que hace cuestión de días, ella lo sacó y es una fantasía de mod. Se titula Choose Your Roommate y brevemente os explico que este mod lo que hace es permitirnos a nosotros elegir los compañeros de residencia que nosotros queremos que tenga nuestro sim. Ya sea de la galería de los sims, de nuestra galería, ya sea de sims que nosotros hemos creado del CAS o de otras unidades domésticas. Vamos a poner fin a los sims random que aparecen en las residencias, no a los sims random. Gracias, Little Miss Sam. Hay que seguir unos pasos, pero si lo hacéis bien no es nada difícil, de verdad. Otra cosa que quiero añadir es que este mod ya está disponible en español tal cual estáis viendo por aquí. Si entráis en su Tumblr y bajáis un poquito vais a ver Mod, Update y Translation, ¿vale? Es decir, ha hecho actualización de los mods y traducciones. Y si buscáis Choose Your Roommate, aquí, ¿vale? Le dais y tenéis que descargarlo. O si no, vais a esta opción que significa descargaros todos los mods que están traducidos y buscáis la carpetita en zip que pone Choose Your Roommates. Así que sin más, vámonos al juego porque es que tengo ganas de probarlo. Bien, pues estamos en el juego de los sims 4 y nos encontramos en Willow Grieg. Estamos delante de la casa de estas dos jóvenes. Por un lado tenemos a Savannah Willsmore y al otro lado su mejor amiga Rachel Goodwill. Ellas se han criado juntas desde muy muy pequeñitas en este barrio y ahora ellas van a tomar una decisión y van a hacer un cambio importante en su vida que es la de irse en la universidad. Y como desde muy pequeñitas han sido, pues, uña y carne, también quieren hacer este paso en sus vidas juntas y quieren irse juntas a la universidad. No quieren separarse para nada. Pero está el punto que quieren ir hasta en la misma residencia universitaria, ¿vale? Así que vamos a empezar a utilizar el mod de Little Museum y el primer paso que tenemos que hacer es el de utilizar el buzón de la unidad doméstica. Nada de ordenador, nada. Hay que utilizar el buzón. Y como podéis ver aquí tenemos una nueva opción, ¿vale? Que aparentemente es muy parecida con esta, ¿vale? La diferencia es que hay un icono. Bien, pues, la opción esta donde hay el icono es el mod de Little Museum y es el que tenemos que utilizar. Así que voy a solicitar plaza en universidades, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Deja de charlar con Savannah y Rachel. Ahí la tenemos, ¿vale? Directamente ya estaría lista para matricularse en la universidad. No nos tenemos que esperar a ver si la aceptan o no. Y la voy a matricular al Instituto Foxbury, ¿vale? A ver, aquí tenemos varias, pues, carreras. Y la voy a meter, pues, por ejemplo, en Historia del Arte. Le voy a decir que haga dos asignaturas y como optativa, pues, va a hacer fotografía de sims y poses, ¿vale? Este es el segundo paso y es muy importante. Tenemos que poner en el lugar donde queremos que ellas vayan a vivir, en casa. Nada de fuera del campus y nada de alojamiento universitario. Hay que ponerlas en casa, aquí, ¿vale? Seguimos y entonces aquí nos saldría el coste. Así que voy a pagar con los fondos de la unidad doméstica. Y por este lado ya Rachel estaría, ¿vale? Ahora voy a poner a Savannah, que Savannah, pues, no está matriculada. La voy a matricular, universidad, solicitar plaza en universidades, ¿vale? Repito, con el icono, vamos allá. Y también la voy a poner al Instituto Foxbury. La voy a poner en Bellas Artes porque las dos quieren hacer lo mismo. Ya os digo, podéis utilizar otras carreras, ¿vale? Y le voy a poner también dos asignaturas y ella va a estudiar de optativa jardinería inusual, ¿vale? Por ejemplo, y eso hay que volver a hacerlo igual. Hay que ponerlas en casa, en la unidad doméstica, en casa, nada de fuera del campus, nada del alojamiento universitario, en casa, ¿vale? Y vamos a pagar con fondos de la unidad doméstica también porque le sobra la pasta y ya estaría. Bien, el siguiente paso que tenemos que hacer es editar el mundo. Guardamos y gestionamos el mundo al solar donde está la unidad doméstica que hemos o que vamos a mandar a la universidad, ¿vale? Aquí las veis, a ellas dos. Y tenemos que utilizar la opción de desahuciar unidad doméstica, ¿vale? Hay que desahuciarlas. Así que vamos a desahuciarlas y estaría completo el tercer paso. Vamos a por el siguiente paso. El siguiente paso que tenemos que hacer es, una vez que ya hemos desahuciado a las Sims que queremos que vayan a vivir a la residencia, es irnos directamente a Bridchester, hacia el Sim con el que estamos jugando nosotros, ¿vale? En mi caso yo voy a utilizar a Cameron Fletcher, que es uno de los protas del tráiler Los Sims 4 y Días de Universidad. Y él, pues como podéis ver, está estudiando en el Instituto Foxbury. Bien, estamos aquí en una de las residencias y lo siguiente que tenemos que hacer es irnos al buzón de la residencia. Y ¡voilá! Tenemos dos nuevas opciones. Selecciona un compañero de cuarto o elimina un compañero de cuarto, ¿vale? Vamos a eliminar un compañero de cuarto. Vamos, por ejemplo, a eliminar a Ariji Tejeirua porque el nombre es muy raro y ella, pues no. ¿Vale? Entonces, ya la hemos eliminado y ahora vamos a seleccionar un compañero de cuarto, ¿vale? Y ahora aquí nos van a aparecer mogollón de personitas, ¿vale? Y tenemos que buscar las que nosotras hemos creado. Y aquí tenemos a Rachel Goodwill, que es la que yo he creado, ¿vale? Y le voy a decir que sea su nueva compañera de cuarto. Bueno, pues ya le he cambiado el atuendo a Rachel para que veáis que es ella, ¿vale? Y ya podéis ver que ella forma parte de la residencia del Instituto Foxbury, en el que ella, pues va a ser compañera de Cameron. Vamos a traer a Savannah. ¿Cómo tenemos que hacer? Pues igual, tres cuartos de lo mismo. Tenemos que ir a eliminar compañero de cuarto porque eso significa que la residencia está al full y tenemos que eliminar a uno. Y voy a eliminar a la Yolanda, ¿vale? Pues porque sí. Una vez eliminada, ya me sale la opción de seleccionar un compañero de cuarto y ahora tengo que buscar a Savannah. Y aquí me aparece ella, ¿vale? Ya la he seleccionado y de un momento a otro tendría que aparecer, aquí la veis, en el ascensor. Entonces ella también sería compañera de Cameron en la residencia del Instituto Foxbury. Como podéis ver, actúan con total autonomía, no las estoy controlando yo. Y tendríamos compañeros decentes, vamos a decirlo así, y normalitos para nuestros sims en las residencias universitarias. Ya os dije que este mod es muy guay, que si se sigue en estos pasos es sumamente fácil, de verdad. Y bueno, podemos tener una residencia en condiciones. Así que yo os dejo por aquí, espero que os haya gustado este mod review. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en un próximo mod review. Muchos besitos. Gracias.